El arpa llanera de Pablo Milo Nieves irrumpió en los salones de Estocolmo acompañando a Gabriel García Márquez. Durante los últimos 30 años, este maestro del joropo ha difundido su saber en el departamento del Meta. En 1982, la historia cultural de la nación quedaría marcada por un hecho sin precedentes para la literatura colombiana. La Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura al periodista y escritor Gabriel García Márquez. La noticia la recibe durante su exilio en México, pero sería el 8 de diciembre en Estocolmo que recibiría el galardón. Vestido con un clásico liqui-lique de lino blanco y con un discurso sobre la soledad de América Latina, el escritor colombiano se convierte en noticia mundial. Detrás de esas imágenes que permanecen aún en la memoria del país, un centenar de músicos y artistas llenaron el frío auditorio de Estocolmo con el calor del trópico de nuestra tierra. Por las calles de Vistahermosa Meta, camina con arpa en mano el maestro Emilio Nieves. Su habilidad para tocar el arpa le permitieron hace 29 años estar en Estocolmo acompañando con su música a Gabriel García Márquez. Ni más García, ni más Aracataca, ni más nosotros. De todas maneras, orgullosísimo y ojalá que volviera a salir otra gira de eso tan importante. Después de casi 30 años de haber compartido esa experiencia con otros grupos musicales o artistas del folclor colombiano, como el ballet de Sonia Osorio, Leonor González Mina o el maestro Escalona, hoy Emilio Nieves cultiva en lo que fue alguna vez la exona de extensión la semilla del folclor llanero. Y de ahí para acá, la rutina mía ha sido esta, maestro de enseñanza de los instrumentos llaneros. Durante su infancia en el estado de Apur en Venezuela, se contagió de la música llanera. Pasarían los años hasta que decide emprender camino en busca de nuevos horizontes por los llanos colombianos. Con mis compañeros, el grupito que teníamos nos iba de pueblo en pueblo. Y así recorrimos una parte de Narauca y nos vinimos por el Cazanare, hasta que llegamos al Meta. En 1972 se radica en Villavicencio, pero su anhelo era llegar a Bogotá para contagiar con su música y alegría las frías calles capitalinas. De ahí nos salían unas serenatas a Bogotá. Cuando fuimos cogiendo como el camino a Bogotá, el ambiente de Bogotá, lo tomamos como una diferencia muy grande alante de Villavicencio. Entonces ya nos fuimos vinculando como más a Bogotá. Dando serenatas en el centro y otros lugares en la capital, comenzaría una nueva vida que le permitiría entrar en ese mundo del folclor colombiano. En esas travesías musicales y serenateras nos contrataron para unas presentaciones en los teatros de colcultura. Teníamos unos montajes dentro de las presentaciones que hacíamos nosotros, los rítmicos típicos, como el araguato, como la vaca, que tenía mucho que ver con el humor. Con esos números, esas presentaciones, nosotros nos lucíamos. Hoy el maestro Emilio comparte esa experiencia en el Arpa, el Cuatro y la Bandola con un centenar de niños y niñas, al igual que jóvenes de Vistahermosa, que buscan que su cultura llanera permanezca en sus vidas. Primero que todo, ellos tienen que tener en cuenta que es un Arpa, de dónde es la descendencia del Arpa. Luego ya entramos a la teoría de notas, pentagramas, lectura de los pentagramas, acomodar los signos, qué equivalencia tiene una negra, una blanca, que ajuntarlas, que hacer una cuadratura, hasta llegar a buscar una melodía. Son jóvenes que por razones de la vida han tenido que padecer las dificultades de la violencia o el abandono que alguna vez el Estado tuvo allí. De la mano de Emilio Nieves, olvidan esos malos recuerdos a través de estos instrumentos que se han convertido con el tiempo en sus juguetes. De este proceso espero mucho, muchas cosas buenas, porque no es fácil trabajar con una cultura única que trabajar con una cultura en mezclas. Así se han agrupado las personas y han hecho estos pueblos. Entonces no es fácil, no ha sido fácil, ha sido muy duro, pero la experiencia de uno y el deseo de que el pueblo cambie y progrese a nivel cultural, nos hace llegar allá y se han visto muy buenos resultados. El Arpa que dejó sus melodías hace 29 años en las frías tierras de Estocolmo, hoy sigue alegrando el corazón de los jóvenes de Vistahermosa, con el único propósito de hacer del llano una tierra inolvidable en el mundo. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!